Música Conozcan los productos, es como el primer paso y hemos invitado en esta primera parte a dos empresas de productos que consideramos que están, que son interesantes y que están relacionados con el mundo laboral o las tareas laborales. A mi izquierda les doy la bienvenida a Rubén Serrano, que es terapeuta ocupacional de Vía Libre y Fundosa del Departamento de Comunicación y Adaptación de Puestos de Trabajo, y a Eugenio Lorbada, que es gerente de la empresa Ugari. La empresa Ugari es una empresa importadora en exclusiva de dos marcas, que son Ropox y Vela. Ropox es una empresa danesa, fundada en 1962 y pionera en introducir con criterios de diseño universal en su mobiliario, entre otras cosas porque yo creo que, vamos, esto lo puedo decir que no es que lo estoy dorando la píldora para nada, en lo que llevo aquí siempre Ropox fue de las primeras y la que se mantuvo en mobiliario de regulación de altura, en cocina, en baños y también en entornos de trabajo. Y la otra empresa es una empresa también danesa, que se llama Vela, de la cual Ugari trae productos, que tiene unas sillas, podríamos decir sillas de oficina, aunque también se usan en otros ámbitos, que tienen más posibilidades que ninguna silla, de regulación y una posibilidad de freno que es a veces fundamental. Pero bueno, yo no quiero decir mucho de cómo es la silla porque aquí Rubén es el que va a explicar todo. Bueno, pues muchas gracias por venir, bienvenidos y os paso el micrófono y si queréis ponerte aquí, ponte, ponte. Buenos días. Bueno, yo vengo hoy un poco a hablar sobre la adaptación de puestos de trabajo, principalmente sobre el producto que comercializa Ugari, que como ha dicho Reyes, son estas sillas de vela, productos de rock. Pero quiero darle el punto de vista desde cómo lo adapta, en este caso yo, que soy un terapeuta ocupacional, o cómo lo adaptamos en el grupo donde trabajo y qué ventajas nos proporciona eso a la hora de adaptar un puesto de trabajo para una persona con discapacidad. Bueno, pues yo soy terapeuta ocupacional y consideramos que es un profesional que debe estar en la adaptación de puestos de trabajo porque, pues bueno, somos un profesional que analiza la actividad, analiza las demandas de la tarea y consideramos que esto es importante para llevar a cabo este procedimiento de manera correcta. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta las demandas de la tarea y con ello las necesidades individuales de cada usuario. Esto, pues como ha explicado antes Reyes, es fundamental porque cada usuario es un mundo y hay que tomarlo como tal, pero no solo quedarnos ahí, es decir, el entorno es otra de las cosas que tenemos que evaluar y valorar y además suele ser el factor más discapacitante en la mayoría de las ocasiones. Como normalmente nosotros también nos encontramos en la situación de adaptar puestos de oficina, en la mayoría de los casos, hoy lo que voy a presentar principalmente son las mesas y sillas porque es lo que más nos encontramos normalmente. Vamos a empezar por las sillas. Además yo creo que prácticamente en cualquier trabajo tenemos silla. Todos estamos sentados. Y voy a hablaros de las patologías que principalmente se nos presentan cuando nos llaman para hacer una valoración de puestos de trabajo. Normalmente, o lo más común, nos vienen personas con acondroplasia o de talla baja, gente con dismetría, rigidez en miembros inferiores, problemas de equilibrio. Y bueno, pues la verdad que las posibilidades que nos ofrecen este tipo de sillas nos permite acercarnos a bastante gente. Os he puesto algunas de las opciones. Como hablaba anteriormente Reyes, lo del freno es esencial y yo no conozco ninguna silla que lo tenga. O sea, yo no sé si vosotros tenéis alguna silla de oficina que tenga freno, pero yo no conozco ninguna. O sea, esta es la primera que he visto y además es un elemento fundamental. Porque si queremos realizar transferencias por usuarios, el hecho de que la silla esté quieta y permanezca inmóvil es un mundo. Además, no solo eso. Nosotros queremos conseguir que la persona sea independiente. Entonces, ese freno tiene que activarlo a persona. No toda la persona tiene la misma facilidad de acceso o la misma manipulación. Entonces, para ello nos permite tener diferentes tipos de pomos o incluso diferente acceso a ese pomo. Es decir, podemos acceder con la mano o podemos acceder con el pie. O sea, depende de lo que necesite el usuario, nos da una serie de posibilidades u otras. En el tema de los reposabrazos, pues igual, tenemos múltiples formas, materiales. Además, nos permite que sean regulables en altura independientemente. Esto nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos problemas de incomodidades de miembro superior o alinear correctamente una posición o una dismetría. O sea, nos va a ser una herramienta bastante útil. Si os fijáis en la primera fotografía, además, nos puede ser de bastante utilidad en personas que tengan un tono demasiado bajo o que tengan alguna hemiplegia, una hemiparesia, y evitar que ese brazo caiga o que ese brazo vaya a posturas incómodas. Ahora voy a explicarles un poco el tema de los reposabies. Porque en muchas ocasiones los reposabies van fuera de la silla. Y en muchas ocasiones es mejor que estén fuera de la silla. Pero hay muchas otras ocasiones en las que nos es necesario adaptarlo dentro de la silla. Para ello, Ugari nos ofrece varias alternativas. Y bastante útiles. Normalmente en personas con acondroplasia o talla baja no llegan a subirse a la silla. Entonces, nos es bastante útil este reposabies que es una novedad. Si no me equivoco, va a empezar a surgir a partir de ahora, que es el que veis abajo. El que veis abajo es un reposabies que lo que te permite es ayudarte a subir a la silla. ¿Por qué? Porque hay personas que no llegan a la silla. Otra ventaja que nos ofrece este reposabies es que si nosotros ya hemos subido a la silla y queremos tener el resto de funcionalidades como cualquier otra silla, es decir, movernos libremente con nuestra silla por la oficina, se pliega y listo. ¿Por qué? Pues bueno, al final este tipo de personas se acaba subiendo al reposabies que tiene y la vida de la silla se acorta considerablemente porque no está hecho para eso. Además, si veis la cuña que lleva abajo, además va a ser útil para dar seguridad porque la silla no va a volcar. O sea, eso hace contacto con el suelo, es decir, está repartiendo el peso. Además, otra cosa que quería decir sobre los reposabies y que considero bastante importante es que es fundamental para el reparto de pesos. Es decir, nosotros cuando estamos sentados, una gran parte del peso la soportan los pies. Si no tuviésemos este reposabies y ese peso se tuviese que repartir en otras zonas, vamos a tener los consecuentes riesgos, como pueda ser ulceras por presión o dependiendo del tipo de patología y las horas que estén en esa silla. O sea, que ya no solo como herramienta que pueda aparecer para subirme a la silla, sino en el mero hecho de repartir pesos nos va a ser muy útil. La regulación en la altura. Aquí quiero, como habíamos estado comentando hace un momento, que las sillas de Ugari ofrecen una posibilidad que yo no conozco tampoco en ninguna otra y es que te permite modificar los rangos. Es decir, tú puedes tener una silla que vaya desde 36 centímetros hasta 43 o puedes tener una silla que te vaya desde 39 hasta 46 y puedes modificarlo. Hay una opción de plástico, si no me equivoco, que puedes modificar. ¿Quieres comentarlo tú? Sí, bueno. Lo que tiene la silla es el anclaje de la estructura que soporta el asiento, que es un cilindro, ancla en la estructura de las ruedas y tiene un margen de altura, dependiendo del modelo, son diferentes, pero se puede anclar en tres posiciones diferentes. Entonces, ese rango de altura se puede recolocar en tres posiciones diferentes. Ese es el sistema. Bueno, pues he explicado. El rango de elevación en estas sillas normalmente es bastante menor que el de una silla normal. Es decir, partimos desde 36 centímetros. O sea, podemos tener una altura de silla desde 36 centímetros. Normalmente, el mínimo de una silla estándar está en 43. Y ya no es solo esto, sino que estábamos hablando en la diapositiva anterior de que tenemos un reposapiés con el que le ganamos a la hora de subirnos a la silla unos 10 o 15 centímetros. Es decir, al final ya no son 36. Nos está permitiendo acceder a una altura que a lo mejor es de 26, 25. Entonces, para personas de talla baja que puedan subirse independientemente a la silla y no usando un reposapiés como elemento de escalada, nos puede ser bastante útil y nos es bastante útil. Además, tienes la posibilidad de que sea eléctrica o manual. Esto siempre va a depender del usuario. Es decir, si tenemos un usuario que llega perfectamente, no le supone un esfuerzo, el alcance no te conlleva demasiada energía y vaya a ser algo que realmente sea más perjudicial que beneficioso, podemos usar uno manual. Tampoco es cuestión de poner cosas porque sí. Pero hay en muchas ocasiones que la persona no va a llegar, no va a alcanzar o simplemente no va a tener la posibilidad de hacerlo o la fuerza necesaria. Entonces, está la posibilidad de hacerlo eléctrico. Es un mandito que va conectado a la silla y además te permite colocarlo a ambos lados. Ambos lados de la silla. Esto con una persona con hemiparesia, con hemiplegia, una persona amputada. Para todo este tipo de personas nos va a ser fundamental el que podamos mover eso. Hay en sillas que a lo mejor viene integrado en la silla, pero está a un lado. Pero es que yo tengo una hemiplegia en ese lado. O es que yo ese brazo lo tengo amputado. Bueno, hay alternativas. Tenemos otra alternativa que sí que se ve en sillas estándar, que son los reposacabezas, que se ve más, pero son distintos. O sea, tienes la posibilidad de regularlo, de ajustarlo en altura, en profundidad. Esto para personas que tengan un control cefálico pobre, lesiones dorsales altas o cervicales, nos va a dar una sujeción y un apoyo que no nos va a dar otra silla. Y en este tipo de silla nos lo permite. O respaldos. Es otra de esas opciones que hay en múltiples formas y tamaños. Es decir, cuando hablamos de las sillas de hogar y normalmente tenemos mucha posibilidad de anchos, de altos, o sea, vamos a tener bastante juego para ajustarnos al usuario. Yo quería hablaros de dos, de dos en concreto, que tienen unas características que a mí me parecen importantes. Hay uno que tiene un hinchador inflable, o sea, que tiene un respaldo lumbar inflable, que nos va a permitir ajustarnos a las necesidades de ese usuario en concreto. Necesite más, necesite menos, o ajustarnos a su curvatura lumbar. Y hay otro, que todavía me parece más interesante, que es movible. O sea, nos permite ajustar esa curvatura lumbar. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la curvatura lumbar a la misma altura, ni la tenemos quizá, hay gente con lordosis, o sea, cada uno es un mundo. Entonces, poder desplazar eso y ajustarnos al usuario nos va a ayudar, para gente que tenga hernia, para gente que tenga problemas de columna, para gente que simplemente tenga la columna o la curvatura un poco más alta, un poco más baja. Es algo tan simple como eso, pero cualquier silla estándar tiene la curvatura lumbar donde está, y si te vale bien, y si no, también, normalmente. Otra de las opciones es el tema de asientos. Hay variedad de formas y tamaños, lo que os decía. Podemos tener en cuenta asientos más anchos, más estrechos. Además, no os he comentado que hay un tipo de reposabrazos, que nos permite hacer más ancho el espacio del asiento. O sea, nos permite regular en anchura ese reposabrazos, y todavía ganar unos centímetros. ¿Por qué es importante la regulación en profundidad y anchura? Bueno, en anchura parece como más obvio el estar cómodo y dentro de la silla, ni que te sobre, ni que estés apretado, pero la profundidad es importantísima, porque si no estamos bien colocados, si no estamos bien ajustados al respaldo, la cantidad de posiciones incómodas que se van a dar es infinita, y por tanto, puntos de presión en puntos que a lo mejor no deberían estar con esa cantidad de presión. Entonces, el que puedas regular la profundidad del asiento y puedas ajustarte a las medidas antropométricas del usuario, eso trae las ventajas que más vamos a utilizar, porque hay gente bajita y más gordita, gente más alta, gente que tiene una distancia al hueco popliteo distinta, o sea, de cadera a hueco popliteo. O sea, que esto es otra de las cosas que más juego nos da. Nos da la posibilidad de vascular el asiento. ¿Para qué nos va a ser útil? Hay gente a lo mejor con un tono muy disminuido que se escurre en el asiento. Una persona cuando lleve muchas horas en el asiento, si tiene un tono bastante disminuido, se va a acabar escurriendo. Si nosotros podemos posicionarlo en una angulación que pueda mantenerle la posición, pues evitaremos ese problema. La posibilidad de rotación. Otra de las cosas súper importantes. Como hablábamos antes con lo del freno. O sea, la posibilidad de que tú puedas tener la silla girada, o sea, frenada, y puedas girar, es que simplemente a la hora de levantarte, o sea, ya se te puede mover la silla. O sea, a la hora de levantarte ya se te mueve la silla. Y me generas una persona que pueda tener espasmos o que no tenga un buen control postural. Entonces, la posibilidad de que la silla rote, pero sin que la estructura de abajo se mueva, nos da muchísimo juego. Ya no solo para eso. Hay sillas de oficina o mesas de oficina que tienen dos áreas de trabajo. El poder moverte entre una y otra sin necesidad de hacer otra serie de movimientos nos da muchas posibilidades. Si veis las fotos, a lo mejor el que más llama la atención es el del medio. Pues bueno, es para amputados. Para gente que tiene amputación o gente que tiene rigidez en miembros inferiores, se puede regular esas dos extremidades del asiento de manera que puedas ajustarlo a que sea de una manera cómoda para el usuario. Otros accesorios que se pueden poner a la silla son las placas laterales. Para personas que tengan rotación de columna, escoliosis, problemas de equilibrio, cualquier patología que se nos ocurra que puede ser útil este tipo de placas, tenemos la posibilidad de ponérselas. Alargadores de freno. Antes estábamos hablando de la posibilidad de alcance. Una persona que no tenga un alcance adecuado, lógicamente no va a llegar al freno. ¿De qué me sirve tener un freno si no consigo que la persona sea independientemente capaz de llegar a él? ¿Qué me tiene que decir? ¿Cuándo tengo que ir a frenarle la silla? No, al final, yo como terapeuta, mi objetivo siempre va a ser que sea completamente independiente. Para eso estamos trabajando. Y un alargador de freno a lo mejor nos va a permitir que pueda llegar. Algo tan simple como eso. Barras especiales para reducir la profundidad con el respaldo. Esto es de lo que hablábamos antes. La posibilidad de poder reducir en anchura la profundidad del asiento. O sea, que podamos echar ese respaldo para adelante y la anchura, la profundidad del asiento se quede con nuestras medidas antropométricas. Cinturones que van a aportar seguridad al usuario y sujección en el caso en el que sea necesario. Mesas para la silla. Barras empujadoras. Esto haría un poco la función como de una silla de ruedas. O sea, un compañero podría empujarte a otra sala si necesitas ir a una reunión. O también existe la posibilidad eléctrica. Estas sillas pueden tener su mecanismo eléctrico y moverse con una silla eléctrica. Es otra de las opciones. Y fundas de incontinencia. Bueno, aquí os he puesto fotos de sillas que nuestros técnicos ortoprotésicos ahí en Vía Libre, fundados a accesibilidad, han adaptado. ¿Por qué hablo de esto? Porque otra de las grandes ventajas que nos ofrece Ugari es que podemos jugar con sus sillas. Y cuando digo esto, quiero decir que podemos aprovechar su esqueleto y modificar lo que, a pesar de todas las opciones que tenemos, todavía sigue sin valernos. Pero conservando todas las opciones que teníamos. Por ejemplo, si veis la primera foto de arriba, ese respaldo, con la profundidad de asiento que nos daba el estándar de Ugari, no nos llegaba. Entonces, pues si os fijáis, arriba tiene un pedazo de goma eva y una barra que lo que hace es todavía meter un poco más la profundidad del respaldo. No sé si veis que ahí la profundidad del asiento se reduce con respecto al respaldo. En la segunda foto de arriba, es el esqueleto, es la silla de Ugari. Lo que pasa es que en la parte de arriba nos encontramos con una persona con unas deformidades dorsales bastante severas. Entonces, la silla no nos servía. O sea, no nos servía el respaldo, no la silla. Entonces, seguimos conservando el freno, seguimos conservando la posibilidad de rotación, seguimos conservando la regulación de altura, pero podemos hacer un asiento moldeado para la parte del respaldo. La primera foto de abajo. Igual. Una persona con una situación de cadera más comprometida, con otras condiciones de rigidez, adaptamos sin ningún problema el asiento y seguimos conservando, como veis, el freno con el alargador de freno, no sé si lo veis, y todas las posibilidades y ventajas que nos están ofreciendo estas sillas. Esta última de la derecha, de abajo, esta directamente la adaptó el fabricante. La adaptó el fabricante, es decir, porque vosotros podéis tener, o sea, cualquier cosa que necesitéis, ellos están abiertos a todo tipo de modificaciones y de modificaciones y cambios que pueda tener la silla que te vayan a ser útiles. Esto era para una persona que tenía una rigidez en el miembro inferior derecho tan marcada que ni con la silla que habíamos visto antes para amputados era suficiente como para que él tocase el suelo y estuviese la pierna apoyada. Entonces, directamente el fabricante, o sea, nosotros le mandamos la adaptación, él la cortó, te la forró y la silla está tal cual, viene así de fábrica y además nos permite una adaptación distinta, pero están abiertas a todo este tipo de cosas. Bueno, ahora os voy a hablar un poco de mesas. Normalmente lo que más se adapta son las sillas, pero también puede haber casos en los que nos encontremos que necesitemos adaptar la mesa. Y normalmente las patologías que más nos encontramos para este tipo de cosas son personas con acondroplasia o talla baja, como he dicho antes, usuarios de sillas de ruedas o simplemente en situaciones en las que son posturas diferentes a la sed de estación para trabajar, como pueda ser el VIPE de estación. Igual, regulación en altura. ¿Qué nos va a permitir? Pues acceder a un área de trabajo desde una silla de ruedas, trabajar en otra posición, trabajar con la zona más elevada, porque a lo mejor necesitamos trabajar a distintas alturas. En función de la tarea del puesto de trabajo, nosotros podremos jugar con esa altura y podremos modificar esa altura. Además, una ventaja que me parece a mí me parece la fundamental cuando hablamos de mesas es que no solo es una mesa o este modelo de mesa, sino que cualquier modelo de mesa se puede adaptar. Es decir, como veis ahí, hay un banco de trabajo, hay una mesa de laboratorio. Al final es una estructura que es la que te permite esa regulación en altura y la que te permite jugar con esto. Es decir, no nos limitamos a la mesa de oficina, si necesito un banco de trabajo, si necesito una mesa de laboratorio, si necesito lo que sea, nos permite hacerlo. Esto es una de las cosas más importantes. Aquí os he puesto alguna foto, como veis. Ahí tenemos a una persona trabajando de pie, tenemos otro tipo de mesas, y abajo os quería enseñar la regulación en altura. O sea, no sé si veis la manivela en la de la izquierda, eso sería el sistema manual de regulación en altura, y a la derecha tendríamos el eléctrico. Pero que además el eléctrico tiene mando. O sea, no tiene por qué ser ahí. Porque claro, puede ser que a lo mejor te encuentres en toda la situación de la mesa, o en otro lugar de la mesa, pues bueno, tienes un mando que puedes regularlo también. Además, no sé si os habéis fijado, pero todas las sillas, o sea, todas las mesas, perdón, tienen forma de arco. Es decir, no hay elementos obstaculizadores debajo. Es decir, te permiten un acceso desde ambos lados idóneo. Es decir, pero ya no solo para trabajar, sino para trabajar incluso terapéuticamente. Es decir, si tú estás trabajando con un usuario, puedes ponerte al otro lado y avanzar. Hay muchas sillas tipo de oficina que tienen esa limitación en la parte delantera y al final se acaba haciendo un poco incómodo. Bueno, aquí no pasa eso. Lo podemos hacer desde ambos lados. Otra de las opciones que nos dan este tipo de mesas es la inclinación de tablero. Podemos graduarla, podemos combinar los grados. Incluso, como veis en la foto de la derecha, nos permite seleccionar qué parte queremos hacer fija y qué parte queremos hacer graduable. Hay varias posibilidades. Dependiendo del modelo y el tamaño de la mesa, se puede modificar. ¿Para qué nos puede ser útil la inclinación de tablero? Pues gente con problemas de visión o con necesidades visuales específicas. Gente a lo mejor que por su posición en la silla no puedan agachar la cabeza. Incluso, bueno, pues sí. O sea, gente con movilidad reducida a facilitar el acceso, sobre todo. Personas con limitaciones en miembros superiores y problemas de variación del ángulo de visión, básicamente. La escotadura. La escotadura tenemos... Yo voy a englobarlo en dos tipos. Voy a englobar uno que es fijo y que tenemos puesto en la mesa tal cual y otro que es ajustable. Vamos a decirlo. Puedes ajustar ambas valvas de la escotadura y puedes ponerlas más para acá, más para allá, ponerlas o quitarlas. Dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento. ¿Para qué nos puede ser útil la escotadura? Pues... Yo le veo un muy buen uso para gente que tiene problemas de balance muscular, que a lo mejor solo puede trabajar... O sea, no puede trabajar demasiado contra resistencia o gente que tiene enfermedades cardiorrespiratorias, que a lo mejor puede ser una buena técnica de conservación de la energía y que no decir del acceso a la mesa. O sea, gente con silla de ruedas. Esto sí que es muy importante combinarlo siempre con la regulación de altura. Porque lo que estamos hablando, si queremos que una persona en silla de ruedas acceda a esta mesa, va a ser necesario graduarla. O sea, porque seguramente no dé con todos los tipos de sillas. Entonces, que sea elevada en altura y podamos acercarnos y tengamos esta escotadura y podamos trabajar en una superficie, nos da muchas ventajas. Y, como siempre, facilitar. Porque estamos hablando de productos a la hora de adaptación de puestos de trabajo. Y, ya que estoy terminando con el tema de la escotadura, me gustaría aclarar que muchas veces es tema de organización y de colocación. Y lo ha comentado Reyes en la presentación que ha hecho antes. Entonces, facilitar todo lo que podamos dentro de un mismo área de trabajo es importante. Y ya para terminar, no sé si veis, cuando hay inclinación del tablero, hay unas barras imantadas que te permite ponerlo como tope por si vas a trabajar con documentos o quitarlo. O sea, no es algo que esté anclado a la mesa, es algo que nos permite quitar y poner y que no parezca una mesa demasiado extraña. Y, bueno, ahí os pongo nuestros contactos de Igor, el compañero Eugenio Nugari y el mío de Vía Libre, el grupo Fundosa. Y gracias por vuestra atención. Aplausos. 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 Su labor ha sido de creación en centros especiales de empleo en centros especiales de empleo de puestos de trabajo, empresas, asociaciones, federaciones empresariales, en fin, tiene un currículum en este campo que no nos cabía. Aplausos. 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 A veces es bueno encontrarse con las obvias, las evidentes y las visuales porque eso nos permite visualizar que tenemos un problema y permitirnos ese lujo de poder luchar por mejorarlo. Os voy a contar una anécdota que aunque no viene al caso del mundo laboral, si viene al caso de lo que creo que todos compartimos en esta sala y en el contexto general de la discapacidad con el que yo habitualmente me muevo. Y es la semana pasada, presentábamos en Logroño un tema muy interesante, se llamaba, bueno eran los premios a BC.radio y había premios, premios a una serie de temas, deportivos, etc. Uno de ellos era un premio a un torero ejemplar que ha tenido muchas escogidas, que era Padilla, Juan José Padilla, lo conocéis todos, me imagino, ¿verdad? Que tiene escogidas impresionantes. Y esto me hablaba un poco de la lucha personal ante la vida, de cómo él se enfrentaba cada día a mejorar su situación personal, a luchar por los objetivos y a seguir en el mundo en el que seguía, en el que había desarrollado su tarea profesional. Y cuando le hablamos de un proyecto que tenemos en la rija que se llama Actitud ONU, esa actitud con la que cualquier persona que tiene un problema se levanta cada día para luchar por un objetivo, le contaba la experiencia y el hombre se enamoró del proyecto y se apunta inmediatamente a nuestro proyecto de Actitud ONU. Bueno, digo esto porque en el contexto en que nos movemos, realmente, yo he llegado a una conclusión por la experiencia personal. Tengo la ciencia de los 17 años, una tetraplegia completa, una inmovilidad por consiguiente absoluta, sin sensibilidad de ningún tipo. Y a partir de ahí, bueno, pues comienza un mundo nuevo y ahora muy deportista, pues tengo que empezar a vivir de una forma distinta. La visión de la vida cambia, las necesidades cambian y en el desarrollo de esa carrera, desde los 17 a los 51, pues he podido ver como los productos y los servicios que se orientaban hacia las necesidades concretas han evolucionado mucho. Pero hay otros productos que, habiendo evolucionado mucho, no están al alcance del conocimiento, del acceso de las personas que lo necesitan. Para mí, compartir con Eugenio esta mesa, pues es un orgullo. Eugenio y yo los conocemos por ferias internacionales en las que hemos coincidido y por amigos que nos presentaron en su día. Cuando yo decidí, al final de una etapa de desarrollo de trabajo, generando puestos de trabajo en centros especiales de empleo, decidí, como decía, aportar el conocimiento de mi experiencia personal. Y el conocimiento de cientos de personas, no quiero ser pretencioso, pero quizá miles de personas con las que he tenido contacto en el mundo del trabajo. Y digo, aportar esa visión, es decir, hay una serie de necesidades que se pueden cubrir, pero hace falta aportar, trasladar hacia el mercado la capacidad de poder, es decir, necesito un producto y sé dónde está. Y esto es muy importante. Estamos en un mundo globalizado, en un mundo que gracias al acceso a Internet podemos alcanzar a tener mucha información. Pero a veces nos encontramos con productos que están fuera de nuestro país. Los costes, los avanceles, la dificultad en el acceso a todo esto, nos hace que tengamos un freno, que tengamos un freno para poder encontrar este tipo de productos. Es decir, aquí Ugari o Fundación 11, no me equivoco, ¿verdad? Lo representan a Fundación 11, que vamos a hablar de la 11, ¿verdad? Que vamos a tener una vida entera dedicada a un sector de la discapacidad. Los ejemplos como ellos son gratificantes. Reyes nos invitó a participar en la presentación de un producto que ha sido recientemente incorporado al catálogo ortoprotésico, que es Armon Hedero. Esta es una de las, de los productos que tenemos en Moverde, es una empresa joven, que he ido recopilando durante varias ferias productos para poder ofrecer, como decía antes, novedades. Bueno, Armon Hedero, creo que lo tenemos instalado. Este es un producto que es un soporte de antebrazo. Es un soporte muy ligero, que apenas pesa un kilo, depende del tamaño, puede llegar a un kilo y medio como mucho. Entonces, anclado sobre cualquier mesa. Esto lo explicaría mucho mejor a nuestro médico rehabilitado, pero lo haremos desde un punto de vista más pragmático, más práctico. Anclado sobre cualquier mesa, está diseñado para que la fuerza del peso que ejerce sobre el soporte. Nos permite, quizás lo ha hecho un poco al mismo tiempo que hablamos, en función del peso de la persona, nos permite, cuando tenemos unas ciertas dificultades, o bien por problemas musculares, o bien por otras patologías, nos permite mover el brazo, como lo podíamos hacer anteriormente a tener una lesión, o por dolor, o por haber tenido, o sufrido un accidente de trabajo que te invalida en un momento determinado, para poder desarrollarlo. En el caso de trabajo, por ejemplo, volver a trabajar con un ordenador. Está orientado también hacia el mundo laboral para prevenir incluso dolencias en posturas mantenidas. Si tenemos ocasión de ver algún powerpoint, veremos un poquito. ¿Hasta aquí? ¿Cuál es? Bueno, empezaremos por ver que el dispositivo es muy fácilmente... Armon viene en un soporte, en una caja, ¿vale? Intentaremos pararlo cuando... Bien, habéis visto un poquito cómo lo ensamblaba... Muy fácil. Es un sistema muy sencillo que nos permite, tanto en el mundo del trabajo, como cuando alguien se desplaza fuera de su domicilio, bien a un restaurante, bien de viaje, le permite de una forma muy rápida ensamblar el sistema de Armon, y allá donde vaya, le acompaña, de tal manera que, veis que en muy pocos segundos, Armon queda montado y dispuesto para su uso. Bien, veamos por... Veamos un segundo vídeo. Bien, aquí vemos, por ejemplo, su aplicación en el mundo laboral. Quizá Nacho puede explicarnos al mismo tiempo un poquito las... ...las indicaciones. Bueno, buenos días a todos. Bueno, este producto está principalmente indicado para personas que tienen algún... ...toma de problema neuromuscular, neurológicos, para personas que tienen, sobre todo, dolencias de hombro o de brazos, sobre todo, tan superior. Estos es múltiple, distorsión muscular, y lo que hace es soportar el 100% del peso muscular de los brazos. Se pueden regular, con esta palomilla que tenemos aquí, de mayor a menor grado de fuerza. Se puede desmontar la pieza de soporte de brazo, según la distancia que queramos colocarle. Y uno. Como podéis comprobar, soporta el 100% de la fuerza muscular. Es muy utilizado en residencias, centros de guía, centros ocupacionales, sobre todo, para todo el tema de, pues, si alguien quiere coger un vaso y no tiene fuerza suficiente, dejando el peso muerto, nivelando la angulación para que no sea un golpe brusco, pues, ayuda tanto a comer, como si se regula justamente a la medida que sea la... según el peso de la persona, para hacer trabajos tanto de oficina, si tienes que ir al médico rehabilitador, o a la fisioterapia, para que te dé un pequeño masaje, al mantener la posición mantenida, liberas toda la presión, tanto de cuello, hombro y espalda, y poder trabajar bastante mejor. Vamos a ver, mientras hablamos, otro pequeño vídeo, en el que se ve la aplicación de Armon, sobre... ...una silla de ruedas, sí. Veis en este vídeo, como se aprecia, hay veces en las que nos encontramos con... con situaciones que son muy gratificantes, cuando este producto ayuda a la persona, no solamente a desarrollar las tareas en el mundo laboral, o las actividades cotidianas, como comer y volver a mover los brazos, sino, fijaros en este niño, como realmente anteriormente no podía tener el control de los movimientos, sobre todo un control de su flexibilidad y armónico. Bueno, es francamente interesante cuando vemos este tipo de aplicaciones. Antes hacía la exposición inicial, explicando que la experiencia personal, desde la observación y en la colaboración con... nos ha permitido colaborar con los fabricantes de los productos para ir desarrollando mejoras y para ir observando, digamos, la propia aplicación del producto, cómo puede ir avanzando en los siguientes prototipos en los que estamos trabajando, tanto en este producto como... Habéis visto cómo, me imagino, cómo desplagaba esa muleta anteriormente, una muleta que, en el mundo del trabajo, yo creo que la aplicación quizá no sería del mundo laboral, pero yo quiero aprovechar para explicaros cuál es el contenido y, sobre todo, el hábito de actuación, de moverte. Estas muletas que conocimos en una feria, pues nos permiten viajar tranquilamente, sin que el estorbo continuado del plaqueteo continuo que conocemos todos en la NAP, incluso al colocarlo en el avión, en el coche o en el tren, este tipo de productos son los que nosotros intentamos acercar hacia las personas para que les permita una mayor autonomía y una mejora, digamos, al final de su relación con el entorno, la normalización, en definitiva, del desarrollo de su actividad cotidiana. Bueno, nuestra exposición, siento que no sea tan brillante en cuanto al sistema técnico por no tener aquí a nuestros colaboradores fisios y médicos, pero, en definitiva, creo que, veis, el producto, digamos, responde a una serie de expectativas y con cualquier duda que tengáis podemos hablar luego, imagino, en el turno de preguntas. Muchas gracias a todos. Es el momento de preguntar, si queréis. Yo sí tengo una pregunta. Aparte de la regulación del peso, que, lógicamente, es fundamental, porque mi peso no es el mismo peso que el de otro brazo, tenemos ahí, no sé si estoy equivocada, porque no lo conozco bien, en concreto, ¿hay la posibilidad de poner otro brazo más? Otro, pues sí. Gracias. Bueno, aparte del soporte que tenemos aquí principal, que sería para la zona del codo, tenemos otra aplicación, que es para las personas que igual tienen menos fuerza en la zona de la muñeca o que tienen algún tipo de espasmos, se puede sujetar, tiene un sistema de velcros que lo que te hace sujetar pues toda la zona de brazo y del antebrazo, pues totalmente. Para evitar, pues es que puedas tener algún tipo de espasmo y que te pueda salir de aquí, según así, ya pues que te pueda escapar sin querer la posición del brazo. Así tenemos tres modelos de talla, talla pequeña, talla mirena y talla grande, dos colores, en color plateado y tenemos guardado también en color negro. Cada uno va en función del brazo, brazo izquierdo, brazo derecho y el mecanismo, ya habéis visto el tema de montaje y desmontaje, que son en cuatro pasos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay preguntas, yo lo que diría es que cualquiera, bueno, voy a hablar por los ponentes, cualquiera que quiera ver las sillas, están en la exposición, cualquiera que quiera probar el brazo, estoy seguro de que es la ocasión de poderlo probar. Vamos a hacer un descanso de media hora, ¿no? A las doce, son las once y diez. Ah, pues estupendo, pues es mucho mejor. Así podemos ver la exposición, a las doce, entonces se inicia la nueva sesión. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.